Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes, si usas lentes frota en los cristales este preparado y quita los rayones en un instante. Un problema de salud al que muchos nos enfrentamos hoy en día es a los problemas visuales. Aunque no es lo que quisiéramos, lamentablemente estos problemas pueden surgir. Lo peor de todo es que se trata de uno de los sentidos más utilizados. De hecho, si estás viendo este video, es porque puedes ver y leer. Son obstante, muchos de nosotros vamos perdiendo la visión poco a poco con el paso de los años. Entre otras cosas, puede que comencemos a tener problemas para ver de cerca o de lejos. También puede que empecemos a ver algo borroso o no podamos leer bien. En estos casos, tal vez consideremos necesario utilizar algunos lentes. Estos están pensados para hacernos ver mucho mejor que antes. En otros casos, algunas personas deciden utilizar anteojos para leer o para trabajar frente al ordenador. De esa manera, evitan que la luz azul emitida por la pantalla les coma la vista. Sin embargo, debemos admitir que los lentes son muy delicados. Como sabemos, normalmente manipulamos los lentes con las manos. En ocasiones, estas se encuentran sucias, por lo que ensuciamos los lentes también. Aunque tratemos de tener todos los cuidados del mundo, a veces no podemos evitar tocar sus cristales. Esto los deja con manchas horrendas que entorpecen nuestra visión. Por otro lado, hay ocasiones en las que dejamos los lentes en un sitio y se cae y no les pasa algo. Esto puede provocar feos rayones que no nos permiten ver bien. En estos momentos, lo único que pensamos es en romper los lentes. Sin embargo, esta no es la solución, aunque si nos ayudará a descargar la ira. El día de hoy queremos mostrarte varias formas de cuidar tus lentes y ayudarte a limpiarlos y eliminar rayones de forma sencilla. Para ello, solo deberás seguir las instrucciones que te dejaremos a continuación. Lo mejor de todo es que, probablemente ya tengamos en casa los ingredientes que utilizaremos. En este caso, deberás tomar un poco de bicarbonato y mezclarlo con suficiente agua como para formar una pasta suave. Ten presente que la mezcla deberá quedar sin grumos. Si no deshaces bien el bicarbonato, los grumos pueden rayar los cristales, y es precisamente eso que queremos evitar. Por eso, tómate tu tiempo preparando esa pasta suave. Ahora, deberás tomar la mezcla a aplicarla con delicadeza sobre los cristales de tus lentes. Ahora, frotarás la pasta con cuidado haciendo movimientos circulares. Esto no solo dejará tus lentes limpios, sino que eliminará bacterias y microbios que pueden dañar tu vista. Pasta dental. Otra forma muy útil de cuidar los cristales de tus lentes y dejarlos impecables, es usando pasta dental. Pero, ¿cómo es esto posible? Recuerda que la pasta es fabricada con distintos químicos para dejar tus dientes limpios y brillosos. Es exactamente lo mismo lo que lograremos si la aplicamos sobre los cristales de nuestros lentes. Para aplicarlo, solo debemos sacar un poco y ponerla en un trozo de algodón. Acto seguido, la frotaremos con delicadeza sobre los cristales de los lentes de un lado a otro. Después de unos minutos de frotar los cristales, enjuagaremos los anteojos con agua fría. Para finalizar, lo secaremos con una toalla de papel y notaremos la diferencia. Cualquiera de estos dos métodos es muy útil para dejar nuestros lentes limpios y libres de rayaduras. Ponlos a prueba y notarás los fabulosos resultados que puedes obtener. Te aseguramos que no te arrepentirás en lo absoluto. Si crees que esta información puede ayudar a tus amigos que usan anteojos, compártela con ellos en tus redes sociales. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!